¿Han visto el precio de Jalan o no? Ayer estaba en 110, 120 Vamos a probar este Uy, me gustaría probar a Fekir Uy, que sea, locura A ver, voy a probar a Noir, chicos, con las animaciones Podríamos probar acá, pues, ah Pero vamos a asegurar el delantero igual aquí O podría usar a este tipo aquí Y Fekir delantero Ahí está el tierras Oye, pero mira Qué buena Uy, qué pasa No, qué mierda El gol, amigo, traspasó a todos los jugadores Uy, lo que está fallando este tipo No, lo que está fallando, amigo, ya Esto se va a poner feo Estás bien, pendejo Bueno No hay hartapoto, o menos eso Ah, me la hizo de pan ahora Terminalo Uy, amigo Uy Las tetas acá, chicos Este rival tenía que haberlo ganado, chicos Tenía que haberlo ganado No fue culpa de él, fue culpa del juego De Neuer No, pero viejo Uy, que pase Bien Oye, no oír lo que tapa, chicos Bien, buen gol Uy, amigo Uy, amigo El patinaje Tiro raso Tiro raso Vamos Bueno, sobre 50 Nada está escrito Nada está escrito Nada está escrito Chicos No Amigo No, chicos No, la mufa No, no, no Chicos, venía Cristiano Mínimo Venía Cristiano Mínimo Vamos La predice Sale caminante en recompensa de Fooddrap Vamos a ver Ábrelo mierda Vamos Vamos, chicos Poquito No sé si esto camina No, no camina O sí Uy, camina Bueno Bueno Esto cuesta ¿Cuánto cuesta? Bien Bien, chicos Bien, bien Bien, bien Bien Ganaron, chicos Ganaron Uy, a mí Oye Oye, locura ¿Cuánto ¿Cuánto de De moneda de tesores, chicos? Uy, espectáculo ¿Podemos comprar a Haaland? Podemos comprar a Haaland Mierda Moneduquis Pa' la casa Puedo, hombre Bien Ahora es cuando Haaland Están 300 lucas No Bienvenido Bienvenido, Dios Chicos Momento histórico Momento histórico, chicos A romper anos El ano me lo van a romper a mí Cuando baje a 20k ¿Cierto? Pero disfrutémoslo Disfrutémoslo ¿A quién matamos, chicos? Esta pregunta es complicada Aquí, por ejemplo Podríamos poner a Gakpo Tendríamos que cambiar La posición Este, por ejemplo Podríamos comprarlo Para probarlo Y después lo vendemos Uy, tenemos Araujo De veras Me gustó Araujo, ¿ah? Uy, me tienta mío Con ese pase Y regate 90 con postura Con esto podéis dar pase de primera Ah, Lautaro Es que venderlo Este está caro Ah, y este también No, sí, tenemos monedas Tenemos monedas, chicos Tenemos monedas Vamos a empezar a subir reviews Consejos Tutoriales Todo eso Subimos reviews de Screener Harry Lautaro Y Mares En el clan de Andruco Ponen Andruco en YouTube Mira, ¿sabes lo que hice? Esa foto de los jugadores riéndose La puse en una aplicación Para sacar la sonrisa ¿Ya? Pero la de Lautaro la puse ahí O sea, bueno No había salido así Había salido así Mira Chicos, ¿qué es esa mugre? ¿Qué es esa mugre, pobre? Oye Para los tiros a tres dedos Es que mira el regate Y el pase que tiene Lukita Lo malo es que no le pega el arco Y a tres dedos le puede pegar bien Porque tiene el rasgo Pero la estadística no la tiene Aunque debe tener algo distinto igual Por ser Lukita Bueno, con sombrita Aunque no le sube nada Ya, pues ahí lo dejamos Uy, amigo Le rompió las manos No, qué locura Jalan, viejo Qué locura Uy, amiga Oye Uff Le raspó todo el upite Uy, igual qué locura Esto otro daño Era traspasada de mano Ahora le mueve el dedo La palma, incluso Está bueno Está bueno esto Es realista Aunque buce la mano arriba Pero Uy, Rachi Bien Buena carrera Buen tiro con la Zuru Locura Locura, chico Bestial Ojo, Rachi Albovini Esa carretita Estuvo buena, chico La zancada Me gusta Rashford No lo encuentro un fraude Y esta carrera Mira La zancada La animación es tan lenta Que aquí cuando le va a pegar El rival dice No, no le pegues Quítate mierda Toma Este me gustó Dos partidos, tres goles Dos asistencias Haaland, tres goles A Rashford lo vamos a vender Vamos a probar a Darwin Tiene 89 ritmos Cazador a King O sea, el tema de la química Chicos, totalmente Subjetivo Siento yo que este Harry Por ejemplo Le pongo cazador Así de principio En el primer partido Y siento que el cazador Es lo que lo hace correr Pero si corre 73 Y corre más que un Baran Que corre 84 No lo entiende Con el balón en los pies O sea No tiene sentido Igual algún día Hay que hacer alguna prueba Hay que hacer como algún Experimento De ponerle la química A la carta Y después usarlo así como Sin la química Cambiándolo de posición Para ver cuál es el cambio Yo creo que depende mucho Del momento del partido Si las cartas corren más o menos El renombrar el club Lo puedes hacer hasta tres veces Si te ponés No sé Tú la hambrienta Y te arrepientes Está ahí al otro lado